qué tal amigos cómo están bienvenidos sean a otro episodio de my singing monsters el amanecer del fuego estamos de vuelta amigos en otra parte en la isla de los monstruitos bebés y el día de hoy amigos tenemos otro monstruito nuevo pero antes de adelantarnos amigos gracias a todos por estar aquí gracias por apoyar el vídeo dejando un me gusta y para los que me estuvieron diciendo lo del código de amistad aquí nunca lo suelo enseñar pero bueno aquí creo que sale miren este es mi código de amistad para quien lo quiera poner me quiere agregar es 39 f5 z2 lb que no sé para qué funciona lo del código de amistad pero pero pues ahí está amigos para los que me preguntan acá salen las islas que yo no sé si esto sea mira my singing monsters pokey gamer no sé si son las personas que me han agregado la verdad pero bueno no me quiero spoilear porque si voy a ver alguna otra isla voy a escuchar la música y no tengo ganas de spoilearme no tengo ganillas amigos porque yo quiero ir escuchando los monstruos poco a poco sé que hay gente que es muy viciada este juego y que ya tienen casi todos los monstruos y no es que todos y por eso es que no quiero ir a otra isla no me quiero spoilear en lo absoluto así que bueno estoy viendo a ver si hay piedritas mira aquí alrededor para irlas agarrando ahorita las que más necesito son de las verdes y son de las que más he visto que han estado escaseando pero muchísimo las necesito porque por acá la de esta de diamantes la quiero subir de nivel y de hecho ya puedo mira tengo 40 naranjas pasaría de 15 por ciento de eficacia a 20 por ciento ahí está ahora cada vez que ponga a ser 20 diamantes tardaría un día 15 horas 16 horas prácticamente ha bajado 8 lo cual está bien por una parte acá todavía me hace falta hacerme el otro collar mira cuántas de estas azules tengo tengo una barbaridad a ver tenemos ahorita 5 ok hay que poner a hacer otras 5 ocupo 25 piedritas verdes tristemente son muchísimas y el próximo nivel que me requiere a ver dos tiaras y un brazalete aquí ya está complicado en ahí está complicado ahí bajaría creo que ocho horas el tiempo de tardar en hacer los diamantes yo creo que hasta ahí no le voy a subir más ya o sea ya que se quede por ahí está bien vamos a ver amigos tenemos ahorita para mandar un monstruo nuevo y tengo otro para ver cuál es no me acuerdo cuál fue el que puse tenemos limoseta prismento rojo guindilla picante manantial no sé por qué se llama manantial y diamante y grano vale vamos a ver amigos no recuerdo qué monstruo era el que puse a el avión para la isla de nubes que ya lo teníamos ahorita en los riffs en las islas periféricas se pueden hacer prismáticos pero no tengo ningún riffs así que me gano poco bueno ya estamos ganando 52 mil 200 así que por una parte está bien que traigamos más monstruos aquí a la isla de nubes sí señor recogemos por acá el dinerito nos vamos a la isla espacial ya tengo casi dos millones de dinero no sé ni para qué estoy guardando tanto y nada más es en la isla de cuevas al riff imaginas para subir a rif a nivel 20 que locura si nada más he podido con la bacana y con mamuto va a estar brutalmente complicado para poder traerme al riff a la isla de cuevas muy complicado bueno vamos a ver ahora tan de pico antes de mandarlo necesitamos hacer el cruz obviamente para conseguirlo y no perderlo en el intento de hecho a ver antes de intentarlo aguantenme yo había metido en el hotel a mira si tengo otro andy pico buenísimo lo voy a colocar acá a un ladito porque sé que se va a ir ese ahí está nos vamos para acá en isla de las nubes y ahí está tan de pico se va a tardar 10 horas en estar listo el dandy pico que teníamos lo colocamos aquí como pueden ver ahí están llegan de cuenta que no perdimos nada simplemente bajo de nivel que monstruos tengo a cambiar tengo un rocarrista y un pierce de nivel 8 no sé por qué tengo un pierce pero bueno siempre que me salgan repetidos mira por ejemplo acá voy a agarrar a este a tamborín y lo voy a guardar en el hotel también vamos a darle mover hacia el hotel luego tengo por acá el ombuey pero melombuey ahorita no el piedro colocar y lo mismo qué es esto o logros estás que quemas cría 25 monstruos con el elemento de fuego bien se fructífero y reproduce colocas 100 monstruos en el continente wow bien registrar también por ahí en el hotel sí señor este chiquitito es para la isla de fiesta a este rutitud vamos a alimentarlo para mandar al otro este qué nivel es nivel 9 en cuanto esté listo lo voy a mandar a la isla espacial también qué diablos si puedo hacerlo porque no hacerlo amigos porque no hacerlo más dinero a ver voy a poner a hacer una bandita aquí otra bandita aquí y otra bandita aquí y recogemos todo el estambre a ver tenemos bufandas dulces paletas más dulces de picos y demás cosillas ok el día de hoy hay que poner a hacer hay que poner a hacer amigos un nuevo monstruo no recuerdo a ver cuál es el próximo que sigue después después de lombuey después de lombuey el grambador vale el grambador yo recuerdo que en el maizini monster es normal el grambador no tiene una canción así que digas qué chulísima qué guapísima pero bueno a ver tamborín qué nivel eres ahí pide una pizza a ver a este le voy a dar de comer para que en el próximo episodio lo podamos enviar vamos a darle de comer cosas guapas mira esto seguramente le va a encantar bien y una bufandita no esperate las bufandas de suben mucho podría ponerle mira la madera no subió de nivel pero casi a ver hielos ahí está nivel 15 esto quiere decir que ahora tamborín ya lo podemos mandar a la isla de nubes pero eso lo vamos a hacer en el siguiente episodio porque ahorita no nos conviene no no tenemos ni siquiera la facultad de hacerlo voy a poner por aquí a un parbol que se vea vamos a ver triáng me pide una silla y me pide sirope y curiosamente no tengo sirope que mala suerte hay increíble vamos a poner a hacer más madera por aquí aquí también más madera lo bueno saben qué es que tengo muchos diamantes y si no llego a conseguir a escarasitar tengo los diamantes para poder intentarlo así que por esa parte estoy bien contento porque sé que aunque no me alcance el tiempo sí que podré conseguirlo anyways lo que sí voy a hacer es por ejemplo aquí es que no sé no me quiero gastar los diamantes ahorita vamos a esperarnos si no o sea si conseguimos escarasitar no voy a usar los diamantes pero si no lo conseguimos entonces sí ok va a ser ahí un estiré y afloja vamos a ver qué pasa a ver este chiquitín porque todos me piden esto esa aguja como rara en donde se hace aquí mira yo ocupo puré de manzana a saber dios por qué aquí tengo tres purés de manzana a ver hay que poner a hacer de esas cosas porque me las están pidiendo mucho ahí está aquí está otro y acá hasta otro 11 horas cada uno eh wow es una barbaridad luego en la mina de las maravillas vamos a mandar nuevamente a con chapaz ya que con chapaz ahorita no lo podemos utilizar para nada recolectamos este hielo y ponemos a ser más ya que nos gastamos lo otro sí señor y tengo algunas otras cosas mira tengo tengo materiales y de este lado tengo pais a ver si algún monstruo quiere comida mira este marcón uy uy lo que le falta para nivel 10 listo listo y ya podemos mandar también a marcón a la isla espacial que nunca antes lo hemos enviado lo cual está genial sí señor y vamos a ver casquigrito 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 en qué isla es isla de cuevas wow no me agrada tanto eh que sea para la isla de cuevas nivel 20 es demasiado pompón a pompón le hace falta un pastel un hielo y una aguja pide demasiadas cosas no tengo todo la naveja vamos a subir una naveja y brillabúo brillabúas hasta el nivel 20 mira y también me pide esto vale lo que significa que tendré que sembrar tomates se va a tardar una hora en estar los tomates pero acá podemos hacer trigo si es que ya ocupamos ese ese lugar 24 de 3 vale puede hacer algo de azuquillar bien voy a poner así amigos voy a poner así aquí voy a poner a hacer cactus para hacer más agujas y acá vamos a conseguir más trigo porque seguramente lo voy a ocupar necesito cocos azúcar mira puedo hacer una de estas de limón vamos a recolectar estos estos limoncitos podemos hacer un poco más ahí está y tenemos muchos cocos habrá que poner a hacer manzanas para hacer más purés y sacar más 18 ponemos a hacer estos aquí agarramos todos estas leches de coco vamos a poner a hacer acá un queso otro queso otro queso y me falta azúcar para poner a hacer un helado ahí está tenemos el azúcar ponemos a hacer acá un helado y acá ya no me alcanza la leche de coco mira aquí me hace falta leche de coco wow tengo que poner a hacer piedras eh también prioritario bueno pues vamos a colocar ya un buey para ver cuál es la musiquilla que hace tengo curiosidad de escuchar al señor un buey a ver cómo cómo su musiquilla pero antes a ver espérenme antes de que se me olvide vamos a poner a hacer más limones y hay que poner a hacer todas las piedras naranjas que pueda ahorita que tengo espacios que no estoy produciendo nada aquí porque mira tengo muchas muchos fragmentos ahí está lo que no me van a alcanzar son los limones ahí está me quedé con 12 y ya no puedo y acá yo creo que voy a poner a hacer la tiara ahí está para el brazalete que ocupamos ya podemos hacerlo uy puedo hacer un montón de uy 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 mira Podemos hacer dos Tres Dos Y acá otros dos Wow Y acá vamos a poner a hacer uno de estos A ver Mira que me hacen falta agujas para esto Bombones Hay que poner a hacer bombones Me hace falta azúcar Y acá Vamos a poner a hacer de esto Mira de esto De esto Y acá más de esto Aquí Ahí está Sí señor Ahora sí amigos Nos vamos con el onway Vamos a colocarlo ¿Dónde será bueno? Mira por aquí Ahí se alcanza a ver perfectamente Onway Coloco un onway en el continente Sí señor Le damos de comer Mira me pide manzanas justamente Y yo que decía que iba a ocupar a poner a hacer manzanas Vamos a poner a hacer muchas manzanas Para hacer muchos purés Sí señor A ver tú que quieres chiquitín Vamos a darle ahí su comida a este Lo que sea que me pida El Triangue Me falta el sirope A Mamuto no le voy a dar lo que pide Porque no lo voy a enviar a ningún lado Tampoco al T-Rox Tampoco al avión No quiero mandarlos Porque creo que no hace falta A ver No ¿Por qué justamente eso tenías que pedirme? Ay 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 Mi modillo Dos Vamos a poner a hacer más manzanas Más manzanas Más manzanas ¿Cuánto se tarda en estar listo un puré? Ah pues mira Está relativamente rápido Sigo esperando a ver si el Onway canta O no canta Ojalá que no tarde mucho Aquí está el primero ya Bien No está chido ¿Ustedes qué opinan? A mí para nada me gusta la música que hacen No me gustó Me esperaba más ¿Sabes? Me esperaba mucho más Pero bueno ¿Qué importa? Al final de cuentas Tenemos que conseguir todos los monstruos Para que la melodía Este al 100% Así que Si canta bien o no canta bien Es irrelevante Así que nada amigos Pues creo que ya no hay nada Nada más que enseñarles Ahorita para los que tengan algún riff En la isla de cuevas Aprovechen amigos Que se puede conseguir Este Se puede hacer prismático Aprovechen Yo que ustedes Me iba corriendo Y aprovechaba Les dije que iba a colocar Una fábrica Para este episodio Y lo voy a hacer Voy a cumplir con mi palabra Ahí está Subimos al nivel 39 Nos desbloquean Trompeta de cobre Orejeras Y marioneta Y ya no hay nada más Para enseñar El día de hoy A ver que tal Y por favor Recuerdenme En que nivel Es cuando Cuando se desbloquea La siguiente parte de la isla Porque no me acuerdo No puse mucha atención O sea si me acuerdo Que me dijeron Pero no me acuerdo En que nivel Nada más eso Amigos Solamente quiero saber En que nivel Se desbloquea La siguiente parte De la isla Por favor Háganmelo saber En los comentarios Si es que son tan amables Si es que pueden Y si no Pues yo lo buscaré No pasa nada amigos Gracias por acompañarme En otro videito más Aquí en el canal Muchas gracias A los miembros Por apoyar Mes con mes amigos Los quiero mucho A todos esos hermosos miembros Gracias a todos Los que dejan Un me gusta en el videito Ya saben Yo soy Diego Y nos veremos Hasta la próxima Mááá